y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Cedronar. A los jóvenes de ayer. Llegar a viejo no es estar enfermo. Hacé valer tus derechos y tu experiencia de vida. Somos grandes. Información, reflexiones y conocimiento. Somos grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Capó. Radiocaput.com Estás conectado. Estás en Caput. Radio Caput presenta su printa. Conducción de Tatiana Nina. Estira centro, pero es de la manta. ¿Quién sabe a dónde? Samantha Crisi. Adelante antes. Escucha un chiste más cheluro. Hace suspender el partido. Mica Rinaldi. La defensora más alegre. Martin Farfán. Si mete un gol, se emociona el frente Carlos. Nos abraza a todos. En el toroline. El arquero que se copa con la hinchada. Y se pone a hablar con el público. Unidos y fuertes. Luchamos por nuestro sueño. No importa el que dirá. Somos los sub-30. Y vamos por más. Nos nos rendiremos. Vamos a ganar. No nos rendiremos. Y vamos a ganar. Radiocaput.com Es esta sub-30. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de sub-30. ¿Quién les habla? Tatiana Nina. Con la dupla increíble. Tita, Tito, Tito, Tita. Aquí estamos, la triple T. La triple T. Bueno, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y si no, vinimos a arreglarles el lunes. Primavera. Primavera. Calorcito, Tita. Contame cómo estás, por favor. Naranja. Soy el presidente. Estoy pichichi hoy. Estoy full pichichi. Mirá, hay una chica de naranja y una cosa de naranja ahí arriba. Muy bien. Hay que jugarle al naranja. Hay que jugarle al naranja. ¿Cómo se le juega al naranja? No sé. Vamos a inventar algo. A la naranja. A ver, ¿cuál es el naranja en la quiniela? Me tiran ahí la gente que nos está viendo. Por favor, ¿cuál es el número naranja en la quiniela? Les agradezco a todos nuestros oyentes y oyentas. Estoy muy bien, hace calor. ¿Qué te voy a decir? Yo ya florecí. En septiembre no pude florecer por los problemas de salud. No, además había viento en septiembre. Estaba rari. Así que yo florezco en octubre, es mi mes. La taperonista, bla, bla, bla. Así que estoy regia. Muy bueno. Qué bueno esa energía, para mí también en primavera es todo. Puede pasar de todo y, bueno, hay calor. Ya está. Listo. Tito, ¿cómo estás? Muy bien también. Estoy en onda, onda tita ahí, enérgico. Onda de arriba, ¿no? Sí, sí. Ayer me fui a la plaza a las siete y piquito ahí. Qué lindo. Divino. O sea, estaba como, esto es el verano o la primavera. Claro, esta es la vida. ¿Te puedes saber qué hacías en la plaza? Me fui a escuchar música. Tan pisito. No sé si, muy pisiano. A reflexionar sobre el domingo. Claro. No, no. Un bajón, boludo. Supuestamente era río y el chaval está. Estuvo bueno, tipo, observé a la gente. A mí me gusta hacer esas cosas. O sea, para. Para, 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 tito. ¿Explicá la parte de saludar a la gente? ¿Gente de random o gente? No, a los vecinos, a la gente del barrio. Ah, a los Andes. En Villaluro. Sí, ahí en Larra. Ah, Larra. Yo laburo a cinco cuadras de mi casa, entonces. ¿Te conoces a todos? Conozco, claro, conozco a los clientes, a los vecinos. Claro. Y te los cruzas ahí en la plaza de Larra Zaval, que la gente lleva sus perritos. Exactamente. Y hay una comunidad muy linda. Ok, entonces no es que vos vas y como propuesta tenés un, me voy al parque y saludo a la gente. No, no, fue totalmente espontáneo. Ok, ok. No sabía, me levanté la cita. Yo te entendí, observé. ¿Dijiste observé a la gente o dijiste saludé? Saludé. Saludé. Si observaba, tipo, denuncia, sales a perimetral. También observé, eh. Obvio. Fue como ahí a ver qué onda la gente. Sí, sí. También miraba a la gente ahí tomando matecito. Claro. Además está buena porque te imaginás, tipo, qué onda esta parejita. Eso. Ah, a vos te encanta ver parejas. No, y todo, y situaciones, ¿entendés? Tipo, familias, uy, esto está todo mal. Todo. Adivinar más. Tipo, diagnosticar qué está pasando en ese mundillo. Yo después escribo sobre eso. ¿Sí? Sí, bueno, una buena inspiración. Claro. Buena espireta. Antes de saludar a nuestro operador, les recomiendo ver del chabón que hacía Tiranos Temblad. Claro, observando, ¿cómo es? Observando Humanos. Analizando Humanos. Analizando Humanos. Analizando Humanos. Ahora va a salir uno nuevo. Ya salió. ¿Ya salió? ¿Londres? Todavía no lo vi, pero... ¿Londres era? Búsquenlo en YouTube. ¿Están hablando de una serie? Un contenido en YouTube. Un contenido en YouTube. Analizando Humanos. Es muy bueno. Muy bueno. Tiranos Temblad es una... Sí, un canal de YouTube que primero era semanal. El origen de YouTube, tipo, el contenido de YouTube es Tiranos. Es espectacular. ¿Están atrás? Es uruguayo. No sé si están atrás, pero desde hace muchos años. Y es de 2016, 2015. Ah, no, es más atrás el origen, pero... Pero bueno. Es un contenido bastante de hace... Hay mucho, mucho, mucho. La forma de YouTube de ahora es muy parecida a eso. Sí, sí. Es espectacular. Hace un compilado de cosas que fueron pasando en Uruguay, pero que gente de Uruguay sube a YouTube y hace una edición espectacular, lo relata. Ahora ya no lo está haciéndolo, hace anualmente o... Y la cosa es tan como lo cuenta, porque el chabón cuenta cosas simples. Sí, sí, es una boludez. Tipo un perro... Sí, haciendo algo, sí. Haciendo algo. Sí. Y así. Es espectacular. Y bueno, ahora hace esto que se llama Analizando Humanos, que es espectacular. Es un análisis sociológico. Hermoso. Y con alta producción, aparte. Sí, buena imagen. Sí. Volás. Otro imágenes, así que lo recomendamos. Recomendamos. ¿De sub 30? Uso y recomiendo. Ahora sí podemos saludar al operador. Sí, sí. ¿Cómo le va, Martín? No se puede estar de otra manera que arriba. No sé si bien. Pero es arriba. Arriba. Que no es lo mismo, ¿eh? No, no. Es verdad, no es lo mismo. Meio eufórico, medio divertido. No es lo mismo que estar bien. No es lo mismo que estar bien. Para vos, arriba es estar eufórico. Hoy estás loquito. Es un poquito contento. Es un estado ahí, pasajero. Estás en un estado que te prendes en... Sí, está cerca. Estás en una conversación y te cajas de risa. Pues en ese estado. Es raro estar medio tristón con este... Pero en cualquier conversación, te dicen, lleva a mi perro a la veterinaria y vos te estás riendo de eufórico. No, 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 no. No, no. En una situación de... Porque viste a veces que estás medio para abajo y están cantos de risa y capaz que no te prendes tanto. Con este clima no es posible. No es posible. O sea, estás bien. Siempre es feliz. Estás arriba. Eufórico, no sé si... Bueno, hablando de eufórica, tenemos la noche peronista el sábado. ¡Uh! ¡Qué eufórica que estoy! En ese modo. Modo... Modo. Que si hay una noche peronista, estás. A eso me refiero. Estamos para salir. Ya está. Y para ponerme en pedo con este verano. Con otro clima, que había noche peronista y no se estuvo. No se fue. No acompañaba el clima. Básicamente nos bajamos todos, la promocionamos durante la semana y nos quedamos todos a vivir. Así que... Respuesta. ¿Cómo estás? Estoy para una noche peronista. Perfecto. Mejor imposible. Muy bien. Vamos a ir. Entonces, sábado que viene, nos vemos allá. Nos vemos allá. No se olviden que tienen toda la semana para sacar entrada con descuento, porque después en la puerta te sale más caro. Así que sacan online. Ponen RRPP, Sub30. Sub30 colaboran con este proyecto y nos vemos y perrean con nosotros. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Todos chivando ahí, va a estar re divertido. Cantamos en la marcha. Uy, va a hacer un calor. Toca una banda, ¿no? Toca una banda. Toca una banda. ¿Quién toca? No sé, pero toca una banda. Mario Luis, puede ser. No, ¿cómo toca Mario Luis, boludo? Mario Luis o el Gordo Luis, alguien que le dice lo que sea. El Gordo Luis. Un Luis. Puede ser el Gordo Luis. Yo pensé que... Luis Ventura. De La Peligrosa. Bueno. Hay un DJ que se llama Sandro de América. ¿Es el Ferpa de Peronista? Sí, sí, sí. Es el que tiene hasta los antiojos del Ferpa. El antiojo. Sí, sí, sí. Pero estamos para eso, va a ir cualquier cosa. ¿Vos, Linsito? Puede ser. No, no, Linsito. Me cuesta en mi estado de... Les voy a decir... Pará, pará. Les voy a decir de antemano. No va a venir porque tiene un bolichero. No va a venir. En mi estado de pisiano yo no puedo confirmar nada con anticipación. Por ejemplo, lo del sábado es muy lejano para mí. Es lunes. Hoy es tu domingo, ¿entendés? Los pisianos no se pueden comprometer tan a largo plazo. Tipo, les dicen, che, mira, el fin de que viene y ya se ponen nerviosos como diciendo, pará, tengo que cumplir con un montón de cosas. No puede ser la vida esto. Exactamente. Qué buenas excusas que te da tu signo, ¿no? Re. O sea, con el pisis tiene esa. Sí. A ver, pensé. Me pasa que por ahí superpongo planes. Por ejemplo, hoy tenía una clase de yoga a las dos y no fui porque fui a la plaza con amigas. ¿No sabías de la clase? Me di cuenta 15 minutos antes de la clase de yoga. Pero te tenés que agendar. Sí, pero... No es pisiano. Qué pisiano. Pol pisis. Claro. Pol pisis. Bueno, a ver, pensemos algo de Sagitario. A ver, vos sos de Sagitario, Martín II. No, mirá. Es gente muy feliz, pero busquemos algo negativo. Mirá. A ver, algo negativo de Sagitario y decímelo, por favor. Tienen problemas con los excesos. No. Lo que les gusta mucho, les gusta mucho. Los refuerzos. Les re gustan los refuerzos. Tienes problemas con los refuerzos. No te conozco estar en la intimidad, pero digo que tienen... Puede ser exceso de pati. En general, el Sagitariano es así. Exceso de pati. Puede ser exceso de pati y pancho. No estoy hablando de que sos un falopero. Martín, por favor, eh. Poco, poco... No, pero les cuesta. O sea, lo que les gusta mucho, los que les gusta, les gusta mucho. Y les cuesta ir. ¿Nos podés confirmar esto? Confirmo. ¿Viste? ¿Va ahí? Solo eso. ¿Algún conflicto que tenga Libra? ¿Qué cosa, digo? Estaba pensando... ¿Libra? ¿Quién es de Libra? Muchacha. Libra Scorpio. Mucha energía escorpiana tiene, pero... Tengo mucha energía escorpiana. A ver algo... No sé. ¿Qué problema tiene Libra? ¿Son indecisos? Indecisión. No, podemos decidir. Yo hay días que digo, chicos, cuando me preguntan, che, ¿qué comemos? ¿Tal o tal cosa o vamos a tal lugar o a tal lugar? Tipo, soy de Libra. De hecho, en mi grupo de amigas somos dos librianas y una no. Y cuando hay que decir algo, se la dejamos a la no libriana, porque nosotras no podemos decidir. Tipo, ¿no ves que soy de Libra? ¿Qué me preguntás, boludo? Eso es lo que digo. Es que tirar, tener... Hay que averiguar tus signos como para justificarte sobre eso. ¡Claro! Soy de Géminis. Es la idea. Es revalido. ¿Qué querés? Soy bipolar, soy de Géminis. Soy de Piscis y me parece muy válido y es como... Además son particulares. Da ternura a Piscis igual. Si vos decís, soy de Piscis, no puedo con esto y es como... Está bien. Dejá de llorar, dejá de llorar un poquito. Está bien. Si sos de Piscis y no pasa nada. Ahora, si decís, soy de Tauro y no puedo, no, no me rompa lo huevo. No me jodas con los signos. O sea que tenemos cierta licencia. Y el Piscis no tiene licencia de que llora. Claro. Pero esperamos que no llores y acompañarte en el proceso. Claro. El Piscis no llora y es sensible y... Es mi escudo ante el mundo. ¿Y vos, amiga? Y Acuario es perfecto. Bueno. Qué difícil. Juntan, juntan, juntan y de repente explotan los acuarianos. Es verdad. No dicen nada. Vos les decís, tipo, están así como meditando y de repente cuando explotan te tiran, te baten una del año 2005. Yo el problema que tengo, que no sé si es de Acuario, pero me han dicho que viene capaz por ahí, es que cuando se termina, se termina. Como me hinchaste los huevos, no tengo que hablar más, no te hablo más. Te hice la Cruz. No tengo manera de volver. La fucking Cruz te hice, sí. No sé cómo solucionar esas cosas. Ojo que soy de Acuario. Pero soy de Acuario. Es que no la podés solucionar porque sos de Acuario, nunca vas a desprender a Acuario. No tirés tanto de la soga que soy de Acuario. Ah, eso es una remera. No tirés tanto de la soga que soy de Acuario. Che, qué hija de puta, no me contestó más. No, lo que pasa es que yo soy de Acuario, por eso no te contesto. Es buena, me recibe, chicos. Bien, es una buena excusa. Estoy viendo qué filtro me queda mejor, ¿eh? Muy bien, muy bien. Podemos hacer todo al mismo tiempo. Podemos hacer todo al mismo tiempo. Por supuesto. Estoy brillosa, chicos. Ay, todos estamos brillosos porque empezamos a transpirar en la primavera. ¿30 grados en este momento? ¿Eh? Ya te digo. 28. 28.3. No sé la sensación térmica, ¿eh? Prevenían esto. O sea, mucha gente me decía, va a venir un verano difícil, tipo una semanita veraniega en primavera. Y yo la verdad que cagándome de frío, perdonen, pero dije, me sirve un poquito. Me sirve un poquito. Después, obviamente, hay que seguir discutiendo el cambio del clima y demás. Que recordemos que no somos solo argentinas los que tenemos que cambiar y el compostaje y qué sé yo, que todo sirve en la agenda verde, pero hay que pedirles a las potencias mundiales con las industrias que contaminan el mundo que dejen de hacerlo. Después nosotros podemos hacer un montón de cosas también, por supuesto. Pero la casa común es muy grande y la tenemos que cuidar entre todos. Y algunos tienen más responsabilidad que otros. Sí, los ricos. Así que, por favor. Después te viene Jeff Bezos, te hace un viaje al espacio, con los pelotudos estos millonarios. No voy a subir esas fotos, me diga, saliste muy fea. Ahora sacamos otra. Miren, hacen un viaje al espacio y hacen la contaminación por tantos millones de habitantes de basura que hacen, entonces es como que no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido nada de lo que estoy diciendo. No estamos diciendo que nosotros no tenemos nada que ver, sino que nos comprometemos, pero comprometanse también los que te hacen. Vamos a romper las pelotas a quien corresponda. Claro. Hablando de indignaciones, hoy trajimos el indignómetro. Hermoso. Es decir, uno va a decir, nivel bajo, medio o full indignación. Lo estuvimos poniendo ahí en nuestras redes de Sub30 Radio. Yo presiento. A ver. Que me va a indignar todo. Puede ser. Me indigna todo. Puede ser. Soy de Scorpio, me indigna todo. Es muy larga la lista. Muy larga la curiosidad. Hay gente que no sabe tanto de los signos y cualquier cagada que te mandes hay que tirar y es típico de Sagitario. Típico. Es esa. Vamos a usarlo para todo. Bueno. ¿Qué? ¿Modo selfie? Listo, listo. Nos sacamos una foto. Vos tenés que seguir hablando. Que iba a salir con la boca abierta. Chicos, por favor, hay que salir bien en la red, ¿viste? Que masticen con la boca abierta. ¡Oh! Full arriba. Para mí no hay manera de que eso baje. Y si le sumás ruidito. Absolutamente nada. No me genera... O sea, me pones a algunas... Me controla las pulsaciones o alguna cosa a ver si algo se alteró. Absolutamente nada. Sos un enfermo. Sos un psicópata. ¿Te hacen ruido al lado tuyo comiendo y te da igual? Mastican. Cuando comen la costillita de cerdo, no voy a dar nombres de quién masticaba la costillita de cerdo, pero masticas así y parece que está comiendo piedras, boludo. ¿Por qué hacen tanto ruido? ¿Por qué? ¿Masticas piedras? Me pone loca. Y tipo boca abierta y ruido, chau. Me quiero morir. A mí me pasa que yo sé que el ruido mínimo lo escucho y a veces es medio un toque. Claro. Pero cuando come... Hay gente que come peor. La otra vez agradecí tener los auriculares. Chicos, porque no saben lo que pasó. Estaban en el tren Roca y entró una basura de personas comiendo chicle, pero se estaba transando a sí mismo. Con eso les digo todo. No saben el ruido que hacía. ASMR. No. Claro. No, no te juro. No, 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 ese ruido. Me puse los auriculares que tira poca batería, pero dije, no hay manera que yo pueda pasar. Yo me pelearía, me peleo. Es que la idea, yo lo vi. Quiero pelear, lo mido como papá, y dale, vamos a pelear. Yo lo miré como indignada, onda, flaco, tenés 32 años más o menos, parecés un votante de mi ley. No mastiques así, estás al lado de tu mamá encima. Claro. Flaco. ¿Era joven o...? 32 años te diría. Un pelotudo. No, no puedo. Un pelotudo. Y yo dije, dale, 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 dale. Y el chabón me miró y yo le puse medio cara así como indignación, pero no reparó sobre eso. No pensás, claro, yo para mí el chabón ni pensó que era por eso. Claro, no era flaseado o qué onda esta que me miran con cara de otro. Esta no la cogieron hoy. No se me daban cuenta por qué. Claro, qué dijo. Para mí esta esta qué dijo, y no se la dieron. A lo que puse, a estar confundiendo con alguien, con otro. Claro. Mirá, mami, si no te atienden en casa, no me miré esa, mira. Todo eso pensó menos que estaba masticando fuerte. Claro, no, no, lo detesté. ¿Vos full indignación? Full indignación, ahora me acordé de una que es los ruidos de la construcción. En mi barrio me... Ah, full obra, claro. Pero me anatomiza eso, o sea, es... No, 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 es un ruido que hoy me pasó, de hecho, estaba en la plaza ahí y era... No podés contaminar tanto. No, no, no se puede así, yo no puedo seguir. No, no se puede seguir. Yo no puedo seguir. Por eso acudo mucho al auricular en la vida. Sí, a abstraerse por completo. A mí eso no me molesta tanto, el ruido de construcción. A mí hay días que me taladran tipo un sábado al, no sé qué digo, pero la concha de su madre. Como un sábado, bueno, te entiendo que capaz. Sí, es cuando aprovechás, pero me molesta igual. Me molestan los ruidos. No, no, sí, bueno, pero... Me molesta la... Que me saca, sí, los mosquitos. ¿Vos las llenas? Los mosquitos, mosquitos. Los ruidos de mosquitos. Ay, el oído, el oído. Yo no duermo. El oído. O sea, hasta que no la liquidé, no duermo. O sea, me pongo pesado y... Sí, es que sí. Tienes sentido. El joven, ¿me estás buscando? Sí. Ahora ya está. Ahora ya está. Arriba. A mí también me indigna. Y puedo capaz de estar... Hasta que la encontré la matriz. Sí, sí. Además se te mete en el oído. Ay, Dios. ¿Qué vas a ser hija de puta? Tenés todo el cuerpo. ¿Por qué? Claro. Dejame dormir. Hay una teoría, ¿la saben? No. Que en realidad se vienen a... No sé, chicos. Yo voy a tirar esto. No te vayas para atrás. Decílo con la... Ah, sí, sí. Ya me dio miedo. Decílo con la responsabilidad. Según los mosquitos... O sea, según lo que me dijeron, los mosquitos... No hablo con los mosquitos. No hablo con los mosquitos. Según los mosquitos. Me cuentan los mosquitos. No hablo con los mosquitos, no. Según la gente, dicen que los mosquitos se vienen al oído. ¿Por qué? Porque quieren que uno se despierte para que le circule más la sangre. Al estar en estado de dormir... Ah, no le sirve tu sangre. No le sirve tu sangre. No lo sé. Entonces, te despierta... Me interesa, me parece bien. Y ahí cuando te despertas, pumba, te pica. Claro, te quiere joder la vida. Porque tu sangrecita indignada le sirve más que la sangrecita dormida. Hijos de puta. Son del diablo, son del diablo, son del diablo. Me gustó la teoría. A veces capaz que me acuesto y yo, no se tiene que hacer, pero estoy con el celu. Lo último que veo es la pantalla de mi celu. Obvio, como todo tarde bien. Hace mal, pero está todo oscuro. Y la luz, y el hijo de puta va a la luz. Entonces lo llama y dice, bueno, listo. ¿No querés que lo apague? Lo apago. ¿Querés que lo apague? Lo estoy haciendo por vos, Martín, te dice. Martín, lo estoy haciendo por vos. ¿Les indigna la fiesta de los vecinos? No, ni en pedo. No, a mí tampoco. No, al contrario. Depende igual. No, si se están pasando unos temardos, el resto ahí. Depende. Y depende de la hora y el día, ¿no? Claro, depende de la hora y el día. Me ha pasado que miércoles, dos de la mañana, hijo, bajame un poquito. Mojito, la gente trabaja, hijito. Así que ahí, sí, sí. No, no te digo, me indigna más el mosquito. Chicos, ¿estás haciendo ruido mientras mastico? Estás haciendo ruido y es... No, es ruido crujiente, no es ruido de saliva. O sea, ¿estás siendo la persona que odio? No, no, sí. Crujiente, no es de saliva, quédate tranquila. Pero igual. Ah, pero se escucha. ¿Se escucha un montón? O sea, sale en YouTube, la gente me está escuchando masticar. ¿Me convertí en mi propio enemigo? No me di cuenta por un comentario. Qué bien masticatita. ¡Epa! ¡Epa! ¿Quién dijo eso? Otra dice, que los vecinos saquen la basura en un momento que no corresponde. ¡Pará! ¡Pará! ¡La reta, la concha de tu mano! Me re indigna a mí eso, eh. Quiero que lo sepan. En el cesto de basura hay un cartel que dice de 7 a 9 hay que tenga la basura. ¡Nadie lee los carteles! ¡Seamos los ciudadanos! ¡Nadie lo lee los carteles! ¿Cómo te enterás que el vecino la saca? Yo tengo el tacho en la puerta de mi laburo y lo juzgo. Con la mirada. Con la mirada. Y la mirada son las 5. Estás haciendo la ventana y me dicen, vos sabés lo que estás haciendo, ¿no? Vos, estás mal. Sabés lo que estás haciendo. No, no me indigna para nada eso, eh. Para nada. De hecho, no sé el horario de la basura. No. No, yo tampoco. No es algo que esté en mi... Y quiero saberlo. De 7 a 9. A menos que te labura, Tito. Lo puedo leer todos los días, me va a hacer publicidad todo el día. Tirás a las 9 de la noche y bueno, tirás la basura, capa. La saco cuando me pinta. No me molesta así, después de las 9 no me molesta. ¿Sabés cuándo se saca? Cuando se llena el tacho. Claro. Sí, no importa si se me lleno a las 3 de la tarde, a las 10 de la noche, lo voy a sacar a la hora que se me lleno el tacho. Que pase más seguido el camión de basura y listo, loco. La reta, escuchá. Se la agarraba con los trabajadores. No, no los trabajadores, no. La reta gestiona mejor. No se va igual, así que. Está seguro, estamos todos de acuerdo. Los que no se corren del medio en el transporte público. No, los que no le reviré. Top 1. Acá. Flaco, date cuenta, correte si no te vas a bajar, por Dios. Es que también para mí es gente que lo hace a propósito. ¿Pero qué busca? ¿Uno lo quiera tacliar? Yo generalmente me bajo diciéndoles algo. Ah, tranqui, la puerta, le digo, eh. Quedate en la puerta tranquilo, que total no tenemos que bajar, digo. Generalmente tiro una así. En San Pedrito que todos nos bajamos del colectivo. Y vos sabés que acá se baja todo el malón en el colectivo, porque todos vamos a tomar el susto, eh. Lo sabemos. Y se queda ahí, le digo, no, dale, tranqui, bajate, total. Me voy así gritando. Total, nadie se tiene que bajar acá, eh. Y se queda tipo el choco diciendo, uy, ¿qué hice? La excepción son los adolescentes. Entiendo que capaz están recién viajando o están en la nueve. Sí, son pelotudos. Claro, pues si ya estás hurtido en el transporte público. Sí. Hay ciertos códigos implícitos, pero los hay. Sí, si ya estás hurtido, como que no, salir de ahí. Hay gente que igual le gusta llamar la atención. Entonces, lo hace para eso. Hablando de llamar la atención, les indigna la gente que va a comer y en la mesa que tenés al lado no paran de hablar fuerte, gritan. Fuerte, en un tono más fuerte que la media. Remil. Remil. Me indigna todo, yo te dije me indigna todo, pero me indigna mucho cuando estoy así como comiendo y lo miro así como diciendo, ¿te parece ese tono de voz? ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Te parece? La persona está al lado tuyo. La persona debe pensar, no sé si leyeron, El mundo ha vivido equivocado de Fontana Rosa, que habla de un chabón, ay, creo que era así, de un chabón que habla con una amiga y dice, no, entonces una mina me miraba, que estaba con el marido. Estita, o sea. Sí, soy yo. El chabón se está haciendo la película de que en realidad te lo querés levantar con tu marido ahí. Claro, claro, me está tirando algo. Igual la cara de concha que pongo, no hay forma de que te quieren levantar, tipo, es cara como te vas a morir mañana. ¿Les molesta también eso solo donde van a comer o, por ejemplo, en transporte público? También. También, peor en transporte público. Yo coincido, ¿eh? Cuando estás comiendo, de último, estás en una conversación, pero en transporte público no tenés por qué hablar porque estamos viajando, no estamos socializando. Tampoco a los gritos, pero hablando a propósito igual, ¿eh? A propósito. ¿Vos? Sí. ¿Fuiste a esa persona? ¿Por qué? No a los gritos, pero, o sea, que los que me tenían al lado me escuchaban. ¿Pero en dónde? Es que estábamos hablando, tirá, por ejemplo. Política. Ah, bueno, pero eso es una estrategia política. Ah, nosotros también, eso es militancia, con Tati lo hacemos, tipo, como, ah, mirá, y vas a gestionar un país manejando el suta, que así decimos, tipo, tiramos el suta, ¿eh? Ahí está la reta. Claro. Si así es que quiero el suta, imagínate, sí. Y haciendo todo esto. Sí. Militancia. Y, pero, boludo, y como medio un poco actuándola. Sí, eso sí. Válido. Estás militando, no estás como... Estás militando. Es una forma de militancia, es válida. Bueno, otra indignación, la gente que usa un altavoz o el celular en el transporte público y en los restaurantes, loco. Paren un poco. Fuertísimo. Que escucha los audios a... Yo esto creo que lo dije, pero un pibe subió al colectivo escuchando con el celu sin auriculares y en TikTok. Que es peor que escuchar algo constantemente. Si no, que iba cambiando. Por ejemplo, hola amigos. Y después, y de repente... Oh, no, 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 no. Y de repente... Pero, un segundo, ¿no? Loco. Y yo durmiendo encima en el colectivo. La concha de tu madre. Es peor, cuando están escuchando, scrolleando Facebook, videos de Facebook, Claro, son sonidos distintos todo el tiempo. Con musiquita, videíto. No, es tremendo, es tremendo. Y bueno, el audio también. El audio hablando a alguien. Ay, eso me molesta tanto. No tengo ganas de escuchar tu audio, amigo. Dejan así el celular y... Taca, 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 taca. Nos enteramos todos. No tengo ganas. No tengo ganas de escuchar lo que te dice Marta de Laburo. Tremendo. Bueno, algo que pasó antes me moría de risa, chicos. Está en el subtea. Me lo tomé ahí en San Pedrito, justamente. Y la mía se pone los auriculares. Se pone a escuchar música. Y se suena escucha para afuera. Sí. No. Y viajó así, chicos. Me pasó dos veces. Viajó así la piba. ¿Qué le diga? No, no, me dio... Ahí le tenés que hacer. No, ¿cómo le voy a decir? No, yo le hice una vez a uno. Le hice... Le hice así, le hice este movimiento. Me dio pena. ¿Te vas a decir al toque? No, ¿cómo pena, boludo? ¿Estás escuchando esta buena la música? No, pero dije, bueno, no se dio cuenta. O sea, su intención es buena. Era si estaba escuchando algo que no quería... Si se quiso poner en su auriculares, quizás no quería que se escuchara. Claro, tipo, un audiolibro erótico. Igual, yo no le diría. Yo no le diría, pero para nada. O sea, banco a la gente como tira que le hice. La Mirella hice esto. Y al toque entendió de qué le estaba hablando. Y me hizo así como una sonrisa. Gracias y listo. Es un bien para todos. Tenés la puerta abierta del auto, Capo. Claro, es eso. Le estoy haciendo un favor y a toda la sociedad le estoy haciendo un favor. O sea, a ella y a toda la sociedad. Así que a mí me da mal. Al menos toda la sociedad que entró en los colectivos. ¿Les indignan que le lleven un plato de comida equivocado, por ejemplo, salen a comer? Uno va pocas veces a comer, ¿no? Con lo que refiere ir a comer, si no te hace el trabajador a vivir. Que le es una full experience, claro. ¿Vos pediste ñoqui de calabaza y te traen de ricota? Sí. ¿Te indigna? ¿Decís algo? Lo digo con respeto, pero igual hay varios factores previos a que me indignen. Si tarda el mozo, si no me atiende bien, si no me trae empanera. Un montón de factores que hacen que yo di el lugar. Si ya me pongo de mala, si encima te equivocás, ahí nos vamos a pelear. Pero no. Si es un error, puede pasar. Están a full. Yo todo lo contrario. O sea, me puedo bancar muchas cosas. Ticiano. Empático. Estoy trabajando. Me pongo en el lugar del mozo. Estoy trabajando. Muy buen, viejo. Pero estás trabajando de servir comida correcta. Me encanta esta luz y oscuridad. Tipo, ah, está todo bien. No, está todo mal. Solo hay una persona. Tito, Tito es un complemento, ¿viste? Somos tenis, claro. El yin y el yang, exactamente. No, Tito, tipo, todo el tiempo empatizando. No, pero si fue, boludo, trabajá de entregar bien un plato de comida. O sea, tenés que hacer bien tu función. Pero mirá si es tu primer día. No, te das cuenta, boludo, cuando no es el primer día. Te das cuenta. El segundo, no importa. A mí me gusta cuando el mozo te dice, hoy es mi primer día. ¿Se toca? Son jóvenes. A mí me... Ay, nene. A mí me pasó en Casa Hache un nene de 20 años. ¿Ah, no, 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 no fue esa vez. Ah, pero hoy es un nene. ¿Te acuerdas que le acabaron a pedos por el...? Sí, sí. Porque puso mal, no sé, la garrafa. Que lo he puesto, sí. Sacar la garrafa de aire. Había una que era, tipo, era yo en el laburo, ¿entendés? Yo la había aire porque estaba como gestionando un montón de cosas al mismo tiempo. Y esto no va, si esto no puede estar así, lo retaba. Y el nene era muy chiquito. Bueno, no, era otro nene chiquito que era su primer día. Fue unas semanas anteriores a eso. Y él dice, hola, chicas, bueno, antes que nada quiero aclararles que es mi primer día. Les pido que tengan mi paciencia porque faltó un compañero. Mi vida. Y estoy aprendiendo todo. Y, tipo, nosotras con mis amigas le dijimos, tipo, tranquilo, hace lo que quieras. O sea, relajate esta mesa, no te va a traer ningún problema. Tipo, vamos a pedir el vermudo nada más, esto, el otro, listo. Y nada. No se equivocó. No se equivocó en nada. Re buena onda, le dejamos propina, un amor, nada. Le deseamos éxitos porque fue muy amoroso, boludo. Fue muy amoroso. Así que banco eso también, tipo, normalizar. Me está pasando esto, eh. Estoy en una. Posiblemente llore en el baño un par de veces. Voy con algunas más. Vale. Que no me transfieran la plata para un regalo de un cumple. Ay, yo ahí no me puedo indignar porque suelo ser la que no transfiere porque se olvida. No, además, si son tus amigos, como que no, para mí no te olviden. Hoy por mí, mañana por ti. De última vez se lo decís. Va, digo, ¿con quién te transferís plata? ¿Con gente? Sí, gente que confías así, le tenés que decir. Lo bueno es, che, amiga, ¿vos me transferiste esto? Porque no me acuerdo. ¿Qué demencia chico? O carpa. Sí. No, es que generalmente lo hacen así. ¿Qué te cagaste, puede ser? Sí. ¿Vos sos el rata, hijo de puta? ¿Te cagaste o lo soñaste? No, pero generalmente, a mí me pasa, pero no es de rata ni en pedo. Es porque digo, sí, ahora lo hago y si yo no me lo anoté, no me lo agendé o algo, el ahora lo hago, hago esto y listo. ¿Entendés? Paso, paso y de repente sí hay algo que me viene a la cabeza y me dice, uy, che, tenés que transferir esto y me han dicho, che, me habías pasado esto al final. No, no te lo pasé claramente, ahora te lo paso. Pero no me indigna, no. No. No me indigna, no. Estoy del otro lado, pero bueno. ¿Qué pases? Tengo una, perdón. A ver. Pero a mí, como comerciante, me indigna mucho la gente que entra cinco minutos antes. ¡Ah! O dos minutos antes. ¡Juice castigo! Y esto si están escuchando los comerciantes, sabrán, sabrán de lo que haces. No, y si sos consumidor y si vas tipo a negocios y eso, no seas hijo de puta. Vas rápido, por eso. Claro. Si sos copado, decís, no, ¿sabés qué? Es una, disculpame, ya sé que cerrás. Taca, taca, taca. Listo. Sí, a mí me pasa muy seguido. Y la gente que nos saluda. Sí, también. Sí, que pide cosas, que pide cosas, imperativo. Vos igual eso se los remarcas. Yo se los remarco y hago pedagogía, tipo, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y hasta que no respondan horas, no les respondo su consulta. Me das, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Eh, quisiera, hola, ¿cómo estás? Hasta que no. Te repetía. Primero que nada, ahora. Fantástico que quieras algo, pero hasta que no digas horas no vas a tener lo que querés. Es así. Pedagogía, me encanta. Totalmente. Que pasen a los perros en las calles muy transitadas. Nah, caballito style. Nah, nah, igual nada, pobre perro, pobre. Nah, no me molesta, ni en pedo. Pero en caballito pasa. Sí, pero bueno, tenés que pasear a los perros. No me parece tanto, ¿no? No, no, a mí no me... Cero, cero indignado. Aguante los pichichitos. Me doy cuenta que me indignan muy pocas cosas. Sí, boludo. Me quedan cosas raras. Por ejemplo, gente que cuando... Esto es rarísimo, pero no sé, me pone como nervioso cuando la gente empieza a hablar. No sabés lo que pasa. Hablá bien. Ay, susurra, tipo Charly. De Charly. Pero viste, no, no, cuando quieren, cuando están contando alguna especie, están chismoseando y hablan bajito. Hablá bien, hablá bien. ¿Para qué tenés que hablar tan bajito? ¿Pero te molesta el tono de voz? Ese, ese sonido. ¿Este susurradito? Cuando hablan así. Martín, te tengo que contar algo. Me saca a invitarlo. Me saca a invitarlo. Me encantó. Me encantó. Vamos a hacer un programa todos susurrando. Sí. Ay, Dios. Seguimos en Sub 30. Masticando, masticando cositas. Y Martín gritando. Terminamos las piñas. Bueno, estaría bueno. Capaz, nuevo material. Qué cosa rara. Eso sí es raro. Que te pongan nervioso eso es muy raro. No, no, banco, ¿eh? Banco. No, me encanta. Me encanta cuando viene y me dicen, che, te tengo que contar algo. Y yo estoy como, dale, traelo, traelo. Venga, venga. El tono de voz ya me dice todo. Venga, con mami. El tono de voz denota la importancia de este chisme. Sí. Me acabo de dar cuenta de otra cosa que me saca. Apa, de la nada estaba, era el positivo, ¿eh? Y ahora está en catarsis. A ver. La gente que te dice algo, mala onda con una sonrisita de mierda. Pasivo-agresivo. Los odio. Pasivo-agresivo. Pasivo-agresivo. Ah, te cortaste el pelo, claro, porque antes lo tenías tremendo, lo tenías todo quemado a las puntas. Qué bien que te queda así corto. Y te están tirando un palo de cómo te quedaba algo. Sí. O te dicen. O te vienen a reclamar. Tengo una vecina que yo he tenido algunos problemas que venía a reclamar un problema. Y yo, ella estaba viniendo a hacer un reclamo o algo que le molestaba. Tenía razón, ponele. Pero, ¿por qué la sonrisita? Ah. O sea, si estás enojada. Che, por ejemplo. Bueno, se van cada vez. Se me llueve el techo. Se me llueve todo. Ay, no. Carlos, demostrá que estás enojada. Pero, che, me llueve el techo. ¿Estás contenta con que te llueva? No para que haya problema. Lo dejamos decir. Pero sí para decir, flaco, soy humana. Esa forzada que es más agresiva, para mí me resulta más agresiva que cuando alguien viene y te habla con cara de culo. Total. Que la gente se siente incómoda con ser tipo cara de culo. No quiere ser un cara de culo, entonces. Igual si es una señora, me digo que te la banco, ¿eh? No, no, mina. Que se vaya a laminar la señora, boludo. Bueno, listo. Cancelado sus 30. Claro, la mayoría son viejas chotas que te vienen a romper la pelota. ¿Qué es señora, boludo? Se vaya a la mierda las señas. Viendo a las vecinas, pido perdón. Perdón. Última de indignación. La señora que te pasa por adelante. Ahí está, señora. No, por ahí, me acuerdo. Te pasa por adelante en el colectivo y sube primera. Yo, señora, la voy a dejar pasar. Pero no me pases por adelante. Pero no es el modo, no es el modo. Claro, no es la manera. Claro. No es la manera. Sí, es verdad. Como es un montón. Yo también ahí le digo. Ah, tú cuáles late tranqui, les digo. Ah, no, yo les digo nada, me cagás. Yo tiro como, así como latiguillos, ¿viste? Como frasecitas en un todo. Tuqui, tuqui. No estoy enojada. Sí estoy enojada en el fondo, pero digo, ah, tranqui, pasa. No pasa nada. Por lo menos lo tirás como para... Sí, lo tiro en un tono así. Ah, tranqui. Sí, sí, sí. Yo me quedo medio trabada de ese estilo. Tranqui, pasa, no pasa nada, ¿eh? Ay, no me di cuenta, dicen algunos. Se sientan resarpados. No, ya está, señora, vamos a subir todos. No pasa nada, pero bueno. No pasa nada de la concha, tu madre. No pasa nada, pero está pasando, está pasando. Bueno, hemos hecho un poco de catarsis. Eligí un tema hoy, Tito. Me estoy más enojado de lo que empecé este programa. Ahora me quiero ir. Este clima horrible. A mí me indigna, a mí me indigna lo que Tito este falántico de ella es tan cargosa. Bueno. Ahí es loco. Bueno, tenés que entrar en el universo. No voy a entrar ni en pego. Hay un universo que incluye libros, entre otras cosas. Siento que estás. Epa, epa, epa. Escuchame, siento que estás. Sí, es un libro del cantante. ¿En serio, amigo? Sí, que ya me leí los dos libros. Siento que estás abandonando el plan de la mariposa, por eso es tan cargoso. No lo estoy abandonando. Lo voy a decir en vivo. Me indigna eso, Tito. ¿La estás descubriendo ahora, la banda o ya venís siendo un...? Ya la conocía, conocía temas aislados. La escuchaste dos de... Pero después me pasaron data y me dijeron, che, escuchá este tema, escuchá este otro. Muy bitlero, muy bitlero. Muy bitlero, sí, es. Me gusta ella, es tan cargosa. Te gusta y no lo sabés, te lo juro. Bueno, me tenés que pasar, como hacemos siempre, me pasás tres temas que me tienen que gustar. Listo. Ahora vamos a escuchar un tema medio, quizá, lado B, se puede decir. Ni siquiera entre tus brazos lo escuchás. Sí. Pero esos son los hits. Careta. Bueno, exequias. A ver. A ver. Por no llorar, miro la ciudad. Pequeña y gris como una maqueta. Solemidad típica de todo final, silencio de adiós. Por no gritar, miro sin mirar. La calle crezca de todo final, silencio de adiós. La calle crezca como un hormiguero. Marchar por, para mí, corazón es vencijador. No vamos a aguantar las difíciles secas del amor. Un piso diez, voz de codos en tu balcón, tus ojos con sol, te va a fumar y empiezo a pensar, perderte te va a ir embelleciendo, marchar por para mí, corazón desvenciador. No vamos a soportar las tristísimas excesas del amor. No vamos a soportar las tristísimas excesas del amor. Por para mí, corazón desvenciador, no vamos a soportar las tristísimas excesas del amor. No vamos a soportar las tristísimas excesas del amor. Las tristísimas excesas del amor. Un piso diez, toda tu mirada con... ¿Sabes lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Capú, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? ¡No me gusta! Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813. Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibiéndolo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes Hagamos un acuerdo entre adultos Que las y los jóvenes no se queden en soledad Estemos cerca para escuchar y acompañar Que no se queden sin adultos y adultas para conversar Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados Generemos espacios de escucha e intercambio sin juzgar Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas De celebración, ofrezcamos información Escucha atenta y cuidado Acompañemos a las juventudes Los cuidados son colectivos Cedronar Mandanos un Whatsapp Mandanos Arasa y Noticias 11 65 16 44 46 No, no, ni te me hicieron Hemos vuelto Anda, diga, anda Anda, cubrimos Anda, cubrimos Vale, vale, Martín 2 Tatiana se está haciendo caca Así que No, es la producción de este programa, ¿ok? Tengo que mandarle unos videos a Martín 2 Ven, esto es de Acuario Esto es de Tati Produce un programa Tiene que mandarle contenido al... ¿Cómo te llamás vos? Martín, ¿cuál es tu función en este programa? Operador Al operador Le tiene que mandar al operador Y nunca lo manda Martín le dice Che, hay unos audios para hoy, ¿no? No sé qué Sí, sí, después te lo mando, le dice Polgada, bueno, soy de Acuario Después te lo mando Full Acuario Mi mamá es de Acuario y es igual, ¿o no? Sí Totalmente de Acuario Así que chequeado que sí Chequeadísimo Chequeadísimo Un beso a mamá A mamá Grace ¿Nos podrían escuchar nuestros familiares, boludo? El otro día me pide el link Ah, ahora, ¿ves? Lo pide, no me escuchó un puto programa Pero porque soy yo Pero el favorito, el bebé, no sé qué Está en el programa Mamá, te amo Mamá, te amo, pisis ¿Viste? Es el favorito acá también Liz Quiñones pone Hola, saludos a Tito El mejor de la radio Ah Tito el favorito Un beso De repente vino este pendejo de mierda Y me copa todo, boludo ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Tito el favorito ¿Qué es esto el favorito? No, podés ser más chiquito Es el último, entonces Es el último Te mandamos un beso a mis fans Bueno, hablando de Tito Ahora que está brillando ¿Qué nos trajiste ahí, Tito? Traje un texto Que escribí especialmente Para esta partecita de su 30 ¿Cuándo lo escribiste? El viernes El viernes a la noche Estaba por irme a dormir Ay, qué amor Ay, ya, más tierno Y yo dije Che, yo quiero leer un texto el lunes En mi mente Muy bien Muy bien En un momento le iba a escribir a Tati A las 2 de la mañana Pero no sé si eso estaba bueno Sí, sí, yo no tengo problema Capaz no contesto Estoy durmiendo Pero bueno Bueno, el texto se llama Los lugares a los que vamos juntos Bien Habla un poco, entre otras cosas Del silencio ¿Qué hacen con el silencio ustedes? ¿Y por qué hacen? Me gusta, lo valoro ¿Lo valoran? Lo valoro Se lo calla Se lo tapa con ruidos Bueno ¿Ah, en serio? No, no, se lo respeta Además, a un tipo que le gusta mucho Le gusta la música Tengo un problema Tiene que haber una musiquita de fondo siempre Yo igual ya sé que es un problema Ya en un momento Para dormir la musiquita Sí, sí Ya no la estoy escuchando Estoy intentando que no haya silencio Bueno El silencio es un momento como muy Claro Muy fuerte Entonces, bueno Yo escribí este texto Que lo voy a pasar a leer Proceda Y se llama Los lugares a los que vamos juntos Allá, por donde está el silencio Te quiero encontrar Donde no hay canciones Y nadie se pregunta nada Al fondo de la tarde de un domingo Allí es que quiero habitar En las noches de tormenta Cuando lo único que golpea es el viento Y vos me decís que te olvidaste ir a la verdulería Y yo te digo que no importa Que nos arreglamos con lo que hay Y ahí, sí Justo ahí Es que me quiero quedar Con las largas conversaciones Como desahogos En los que somos dos Que solo quieren escucharse Como se escuchan los que se quieren En lo más fortuito de la intimidad Donde no hay voz alguna Solo ruidos de amores Y cuerpos que transpiran deseo Deseo que es a la vez Un deseo transitado De esos que se esperan Por un largo tiempo Y que cargan con una expectativa Justa para ser reales En todos esos lugares Que ya no pueden esperar Ser vividos Y se viven como podemos Y como queremos Esos son los lugares A los que vamos juntos ¡Ay, qué chulo! ¡Kiti, muy lindo! ¿Me lo podés pasar después? Te lo voy a pasar Pásanos Eso salió el viernes a la noche O sea, me estaba poniendo a dormir Y fue como ¡Ay, lo de la verdulería Me re-identificó! Está bueno, ¿viste? Como eso es muy burdo Pero... No Me encanta que Digámoslo Él lo ve Tipo de un lado poético Y queda hermoso Porque al final Está hablando de la construcción De un vínculo Cotidiano, lindo Y nosotras Te pasa tipo ¡Che, me olvido ir a la verdulería! Y tipo, estás La concha de tu madre No, no, boludo Me interpeló Porque me parece Una re-muestra más fondo Cosas que me indignan Elegimos estar ahí No, no Me encantó Porque muchas veces Vos sos la que se olvida Por eso te canto Sí No Puede ser No, puede ser Pero a veces O sea Esa misma situación En dos momentos distintos De un vínculo En un momento En el que estás mal Puedes llegar a ser Un motivo de discusión Y cuando estás bien Puedes ser Tranqui, nos arreglamos Con lo que estamos Y darte cuenta Que está sucediendo Eso y que no estás discutiendo Por eso Decís Uy, qué bueno esto No estamos peleando Porque no fui a comprar La zanahoria Nos arreglamos con lo que hay Está todo bien Entonces me gusta Me gusta ese ejemplo Esa sutileza Porque representa algo más Que no irá a la verdulería Así que me gustó Sí, muy lindo la verdad Me gustó eso Del silencio Un costado más sencillo Me gustan los poemas Que están vinculados Como a lo cotidiano Que te nombran algo Que te suena familiar Entonces Si que no están Palabras difíciles Y bla, bla, bla No, y lo importante También de lo cotidiano Digo, lo que aparece acá De la intimidad ¿No? Como Hay algo ahí Que uno dice Ah, bueno ¿Viste cuando te dicen No, convivir es una mierda? Claro ¿Viste que mucha gente te dice No, no convivo No, no convivo Porque se arruina todo No me busquen Dale, metete ahí Metete ahí, rey Metete porque es de progresión A por todo Por esos hijos de puta Vamos a hacer las mierdas Martín ¿Quién puede hacer Que no convive Con la persona que está La gente que tiene guita Claro Vos tenés tu casa Yo tengo mi casa Te voy a ir Te desplata, boluda Millonario Si no, conviví con la persona Que amás Claro, exactamente Y le buscas la vuelta Y la remás juntos Claro Esto es una cosa No sobre la convivencia De que es complicada Y tal Es como Sí, puede llegar a ser complicada Que se la defenestra por ahí Sí, boludo Se defenestra todo lo que implica Ceder algo de uno Sí, exactamente Todo lo que implica No ser el centro Centro Sí Bien Es esa Es esa Porque si no sos el centro vos Y tenés que ya ceder algo Es como eso Negociar Como algo que Estás perdiéndote a vos mismo Sí, no No, viejo Vos sos más importante Que el vínculo El vínculo Es algo accesorio Que viene a completarte Y como una Algo que te tiene que servir Directamente Claro Si no sirve Se desecha Algo que sumás Si no suma Que se vaya Claro Y es como Mirá que Full capitalista No, pero además Mirá que como Que maduro que estoy Claro Maduro emocional No necesito No, te vas a morir solo La concha de tu madre, boludo ¿Vos bien? Full Tita full Y tenés un libro Para recomendar Sí, tengo este libro Que se llama Donde no van las melodías De Rodrigo Manigo Cantante Ella es tan carosa Claro Es una canción Es una canción La canción Tiene un poquito Una relación Con el texto Que escribí Entonces está todo Como un poco Entrelazado Más allá de que Rodrigo la lleva Por otro lado ¿Por qué no trajiste esa canción, Tito? Porque Porque la canción Habla de otra cosa No importa Podemos limpiarlo ahí Agarré solo un concepto Y lo llevé ahí Y lo trabajé Y me lo llevé Para otro lado Muy bien Así que Bueno Léanlo a Rodrigo Escuchen su música Tiene que ver con La canción Pero es un complemento Una extensión Escribió primero el libro La canción ¿Qué sabemos? Escribió O sea Primero hizo su banda Sacó sus discos Y después escribió Este libro Que es un poco Sobre la historia De la banda Y sobre la historia De su vida también Y tiene un estilo Y una forma de narrar Que es muy Que te sentís identificado Y por ahí tiene esto Que se meten esas cosas De nombrar No sé Tipo la estación del Iniers O el Sarmiento Cosas así Claro Que te suenan Chano hace mucho eso ¿Te gusta Chano? Sí Obvio le gusta Chano Pegué un sticker En mi termo El otro día Chano hace mucho Eso de la cosa cotidiana En el medio de una Y muy ciudad de Buenos Aires Muy ciudad autora de Buenos Aires Sí Está bien Igual porque Chano tiene un tema Con los días también Nombra mucho los días Fecha, meses Y cosas de cava Lo básico Sí Es un campo senamántico Como los ratones paranoicos Es perra, trola, nena Y el No los ratones El rock El rock chabón Es un campo semántico Es frío Bueno El lenguaje de Rodrigo Manigote Es un poco más Más profundo Si se quiere Pero bien Tiene una poética Muy linda Muy bien Una pregunta ¿Es autobiográfico Aún incluyendo a la banda O es más tipo Desde afuera Más novela En ese sentido No Incluye a la banda Es autobiográfico Se puede decir Pero a la vez Tiene como un estilo Ahí Tiene una Le mete poesía Le mete ahí un arte Sí, sí, sí Te lo cuenta Y lo querés escuchar Aún sin Sin que te guste Tanto la banda O sea Está bueno A mí el nombre El nombre de la banda Un poco me hace ruido El de ella es tan cargosa Pero bueno Es la traducción Es por un tema Es la traducción De un tema de los Beatles She's so heavy She's so heavy Es por eso Y son fanáticos de los Beatles El que yo soy más de los Stone Loco Esto no tengo ni idea Igual el tema She's so cold El tema no es Claro Yo me vas por ahí El de los Beatles No dice como que Es pesada en ese sentido Es distinto Es que la traducción Es que la traducción Claro La forma de decirlo En Inglaterra Es distinto Para el Heavy es pesado Pero Está queriendo decir otra cosa Derrame huevo Claro Sí Hablando de libros así La otra vez me leí Uno de Walter Lescano Que es un capo del universo Un genio Toca el pianito Como loco Uno que se llama Ruby No, no Chico Es un martín Escribe Ruby Que es una novela De Lo Míreme De Babasónicos Ah, mirá Una novela De Babasónicos De Babasónicos Que se llama Ruby De Walter Lescano Que es un genio Claro Y trata sobre las canciones Es muy linda Pero es novelada Ah, mirá Tipo ficción Qué raro Yo mucho Los Babasónicos No me gustaban Porque era más rock Chabón Y bueno Qué sé yo Ahora me empezó A no gustar más Porque lo encontré El lado poético Y esa novela Está muy buena Bueno, la vamos a tener en cuenta Ahí Muy cortita Qué cultos Qué cultos Vamos que hay que javier Dale Bueno, vamos Escuchen Hay un par de recortes Que son varios Creo que son como ocho ¿Te llegaron? Vamos a hacer un shot Vamos a hacer un shot de cerveza Sin brindar ni chocar En las copas Porque acá vamos a romper Obviamente la radio Hay que cuidar el ambiente Vamos a cuidar el ambiente Pero por cada vez Que escuchamos kirchnerismo De lo que fue el debate De ayer Bien De candidatos presidenciales 2023 Vamos a ver cuántas veces Se dijo kirchnerismo En todo el debate Puede haber más Pero por lo menos Yo encontré estos Vamos Lo más brutal De la corrupción kirchnerista Esa A los ciudadanos No como el kirchnerismo Que defiende a los delincuentes Bueno Lo querían mandar Los kirchneristas A la cárcel Para toda la vida Para toda la vida ¿Por qué ponés Esas pausas En esas comas Donde lo querían mandar Para Está contando Un cuento infantil Ense me parece Vamos a tocar A los inversores Como hace el kirchnerismo Vamos Macchiaretti En este país Son los kirchneristas Tus amigos Que se compran No, yo voy a tragar Tus amigos Como estuvo es que El gringo estuvo bravo ayer No lo vi Me quedé por ahí Muy tranquilito Con mi ley Muy gachito Muy pulmimoso Muy pulmimoso Con mi ley Viejo meado Ya me estoy poniendo pedo El kirchnerismo De encima De una vez Y para siempre Para siempre Señora Gracias 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 por la paz Y no jarabe de pico Como es el kirchnerismo No Jarabe de pico Chicos en pedo Tenés Vos En tus manos Usalo Usalo para decirle No al kirchnerismo Vamos Viva Perón Y al kirchnerismo Chicos Estoy en pedo No, no, no Muchos seguidos Amiga Pensé que iba a circular Un poco más Tiene más gana De resucitar el kirchnerismo Sí, sí, sí Tiene más gana De resucitar el kirchnerismo Son más kirchneristas Que los kirchneristas Pasa, chicos Ni estamos hablando De kirchnerismo nosotros Dios mío Muy fuerte Muy seguido, amiga Me mataste Muy fuerte esto Lunes 6 de la tarde Casi estamos ya Una cosa es ir tomando Tranqui Mientras charlamos Y bueno Pero viste Fue así el debate Kirchnerismo 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 Yo no, eh Yo no, eh El alias de Pato Burrich ¿Vieron ese meme que decía Hablan alias? Hablan alias, boludo Campora Kirchnerismo Ladrón Claro, ladrón Ladrón Sí, sí, es tremenda Con qué cara, señora Con qué cara Habla usted Y no solo usted Sino todos sus amigos Con los que integras juntos Por el cambio Vos también tenés chorros En la lista Le tiró Milei a coso Hermoso Milei en ese sentido Tipo Parece los nenes Parecen los nenes Pero vos también Le digo Claro, vos también Asumió 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 su condición Y vos también Claro Cuando lo sacan Del lo guionado Es mi ley real Y ahí dice Montonega asesina Dice las cosas que dijo Otra vez También tienen chorros Eso de vos también Lo subió Maru Vidal ¿Lo vieron? Yo me encanta Cómo hacen el contenido Y Sí, sí, sí No, buenísimo Sí, me da Él lo subió Como diciendo Bueno, al final Vos también Al final vos también Porque Claro Y vos también Vidal Que lo estás compartiendo Así que vos también Todos Hice una cadena De vos también Sochorro Claro Tengo que ver Tenemos que decir Que el outfit Del día de hoy Era color fucsia Porque Cristina Cristina estuvo reunida Y con mujeres Blablabla En la semana Toda de rosa Y nosotras Como corresponde Respetamos El código de vestimenta Cuando Cristina Se viste un color Pero Yo hago fideos Ella hace fideos O yo hago ravioles Ella hace ravioles Como sea Blackman y Bullrich Estuvo con el mismo blazer Eran el meme Del hombre araña Sí Pero Ese color es Cristina Y bueno Hace tres días Salió Cristina con el rosa Chicas Claro Así que Además Perdón Sobre todo la pato Que se puso todo rosa Todo Dale loca Un poco más de originalidad Así que Nada Lo tuvimos que cancelar Íbamos a estar las dos Con un blazer rosa Y lo tuvimos que cancelar Así que Yo me puse el blazer pichichi Eso anuló Anuló Yo me puse el pichichi A Tita le pregunté Le dije Tita ¿Qué vamos a hacer con el rosa? Cancelado amiga Le dije Por supuesto que cancelado Me dice No hay manera Porque vamos a quedar Como estas dos ridículas Y nos mandó la foto De Bregman Y de Pato Burrich Las dos Es más Le mandé la foto Del que no conoce a Dios A cualquier santo en la reza Totalmente Después la vamos a subir Sí, por favor No se apropien del rosa Ya se apropiaron de la alegría Claro Y ahora se apropian de la libertad Basta Defendamos el rosa Defendamos el rosa Por favor El rosita me lo respetan ¿Qué les pareció la corbata? ¿Cuál tenía? De Sergio Tomás Massa ¿Cuál tenía? Que era un rojo bordeaux Bien federal Ah, mirá como le analizan las corbatas No me acuerdo No vi la corbata No me detuve Bien federal Sergio Tomás Massa Con postura de presidente Claro Tranquilo De la grande propuesta Porte de presidente Porte de presidente Sí leer Sí leer No había manera Tiro un llantito, ¿no? Tiró una lágrima en los ojos Cuando dijo Este es el minuto más importante Ah, sí, sí Ahí hay agüito en los ojos Hay un brillo Sí, sí, sí Vean el brillo en los ojos Yo lo vi en una recorrida que también subí Yo no Ah, eso fue bueno No, no Igual Le está pegando ¿De qué signo es? A ver A ver, busquemos A ver Sergio ¿De qué signo es? A ver Sergio Pará, digamos Que nos parece O Capricornio Que no creo A mí me parece Sergio Que es Es de Géminis Puede ser O de Leo Para mí es de Leo Por la panquequeada No O de Aries De Aries bien intenso Pará es de Aries Pará es de Aries Pará es de Aries Listo Aries Es muy difícil, eh Virgo Intenso, intenso Virgo A ver No, Virgo no lo cumplí hace poco Capricornio Capricornio Vamos a ver A ver, a ver 28 de abril Es de Aries No Ah, sí, astrólega 28 de abril ¿De qué signo sos cuando sos de 28 de abril? No sé Creo que sí No, a ver A ver 28 de abril No, de Tauro, ¿no es? Uy, como un poquito Ay, por Dios Es de Tauro No, por favor Sí, amiga Quiero ser astróloga Es de Tauro, es de Tauro Sergio Massa es de Tauro, señores La puta que lo parió Es de Tauro Y le gusta Disfruta de los placeres de la vida Va para adelante Sí Hola, Chino, ¿cómo estás? Hola, Ray, ¿cómo estás? ¿De qué signo sos, Chino? De Capricornio 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 Bien, me caen bien los Capricornios La gente de bien ¿Vieron que dijo gente de bien, Mirei? No, medio indefinido ¿Fue Milley al debate? No lo había visto yo Sí, la verdad que estuvo Sin vera ni gloria, ¿no? Pero me parece que eso es lo que quería Es lo que necesitan No hagas una de más, Ray, porque se pica No hice un enroque con Pato Burrich Claro, Burrich la Milleyó Dijo, yo acá tengo que... ¿Ves como en las peleas de boxeo Que en el último round te está ganando? Sí, tenés que salir por todo Acá lo tengo que salir a tirar O me muero Sí, sí O sea, por puntos ya no gano Dijo Pato Claro Es no caos o nada Totalmente Y él venía ganando Dijo, yo empiezo a dar vuelta No peleo Claro Sí, 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 camino Camino Los conseguieron cuenta Que en la parte de que tenían que hablar De desarrollo humano Ambiente Él habló de otras cosas Sí De cualquier otra cosa O sea, fue... No habló de su ministerio Que va a ser de capital humano Claro, no, no Se hizo el boludo Totalmente Dijo Para mí eso tendría que penarlo No, pero tenés que responder O cuando... Responde Cuando Massa le preguntó a Bullrich Por lo del previaje No sé qué Y ella la terminó Vamos por los 40 millones Por eso el otro Le tenés que responder Sobre lo que te está preguntando Pasó mucho en el debate Que medio que cada uno Contestaba lo que quería Claro Vas todo el eslogan Por los 40 minutos No sé qué No Bueno, viva Perón Y bien Sergio Tomás Eso es todo lo que vamos a decir Todo lo que vamos a decir Se nos fue al tiempo Bueno, Tito Nada Muchas gracias por todo Nada Nada como ves Hasta la próxima cero Vale Adiós Antes de transpirar Y después de tocar y cantar Y antes por favor De que la noche Deje paso al día Antes de la soledad Antes de que se abra la ciudad Déjame llevarte allí donde no van las melodías Donde el mundo es de sudor Donde el tiempo es tu respiración Donde aflojan las heridas Y después de conversar De beber y no poder parar Y antes de que las palabras se disuelvan en saliva Antes del amanecer Antes de que se largue a llover Y antes de que no me mientas Y antes de que no me mientas Que crees en mis mentiras Déjame llevarte allí Sé que no te vas a querer ir Cuando no haya melodías Tendrás de abrigo un triste par de brazos Un vino, un pecho, un techo, un poco De comer Noticias Política Sergio Massa dijo que está en juego Un proyecto de nación O cada uno se arregla como pueda El candidato de Unión por la Patria Salió al cruce de las declaraciones de Miley Y dijo que hay que convocar a los pibes A la construcción de un sistema solidario También destacó que al menos 16.650.000 argentinos Ya cobraron la devolución del IVA En sus compras de productos de la canasta básica Hoy es un día importante Porque se empieza a discutir Que la devolución del IVA Que ya la usaron más de 16.000.000 de argentinos Sea ley No quede solamente en estos 90 días Sino que quede para siempre La devolución del IVA en canasta 16.500.000 de argentinos ya la utilizaron Tremendo Y además impacta en el blanqueo de la economía Porque el que va a la verdulería Y le dice a mí cobrame con la tarjeta de débito Porque me devuelven el IVA Obliga al verdulero a vender en blanco A regular Uno de los grandes problemas que tenemos en la economía Es la economía en negro Que además le roba a los jubilados Porque cada IVA que no se paga Cada impuesto a las ganancias que no se paga Es menos plata para los jubilados Vélez recibe Atlético Tucumán Con la urgencia de salir de la zona del descenso El partido correspondiente a la zona A Se desarrollará desde las 20.30 En el estadio José Amalfitán y Deliniers Con el arbitraje de Facundo Tello Y será televisado por ESPN Premium El Fortín jugará una nueva final Y será televisado por ESPN Premium